Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos Bueno pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de traer muchos videos para ustedes Para que esta cuarentena pues ya dejen de estarse tocando su pipí y mejor se pongan a ver cosas productivas En este caso por ahí fui criticado en el grupo Bueno no criticado porque no fue criticación Fue más bien así como que había una disputa que decían Si fue un punto de vista Que ponía que como es posible que yo puedo decir que los pipis no me gustan Y que a poco mis amplis son más chingunas que los de pipi Y como es posible que hable mal de un pipi Bueno señores pues yo siempre les he dicho A las pruebas me remito y aquí está la prueba de que estos pipis no son buenos O sea si sirven pero su diseño a mi nunca nunca de los nunca me ha gustado Son buenos equipos Aguantadores eso si eh Indiscutiblemente Si algo tienen estos cabrones es que son bien aguantadores Llevan años jalando Pero eso no significa que sean buenos No son buenos Yo realmente entre esto y una patada en los cojones Oye yo prefiero la patada Y salgo ganando ¿no? Porque les voy a explicar Para empezar este modelo que es el CS800 Lo pueden ver aquí Es el CS800 Trae una particularidad Que es que los transformadores se calientan Pues se calientan mucho Échalo para que vean cuanto consumo tiene Fíjense para que no haiga de que Ay este El foco es mágico Ajá el foco es mágico El mismo foco con el que vamos a testear este pibi Vamos a testear Si se ve Ya Con este mismo foco vamos a testear otros amplificadores Va que va Si quieres ahorita lo ponemos con el mío Ahorita que lo termine Ah con ese Ese es un backstage Vean ese backstage Y ahora este pibi Fíjate cuanto va a consumir Y está en cero eh No tiene nada conectado Ahí ya está trabajando Casi se prende al Vean cuanto consume Y está apagado eh O sea bueno No está No le estamos exigiendo trabajo Vean Ahí están todos los volúmenes abajo Y vean cuanto consume Pero a mí nomás Deja los foco con esos Y ya lo empezó Ya vieron cuanto consume Consume una brutalidad Y está En reposo eh Ya conecta Y aparte no se desprotege Si la tensión es baja Estos pibis no se desprotegen Primer punto Que a mí no me gusta Primer punto en contra No se desprotegen Si no tienen buena tensión Ahora sí Ahí va Ahí entraron los relés Pero les digo Consume que da gusto eh Y ahora Eh Segundo punto que a mí no me gustan De estos pibi La refrigeración que tienen No es buena Vean esos Como palitos ahí que tiene Para disipar unas fichas No me vengas con mamadas Ve este Este disipador es grande Está gran bote Vean Pero es de rejilla Y es grande Está macizo Para disipar este Este amplificador Y se supone que este Es más chiquito eh Se supone Pero vean este Esas Laminitas que tiene Ahí no son suficientes Como para disipar Esas fichas ¿Sale? Segundo punto Que no me gusta Pues ya vieron Que el transformador Está mal calculado Un transformador Bien calculado No consume tanto Al momento de estar En reposo Y ahora vamos a ver Lo interesante ¿Cuánta potencia Avienta 4 ohms? Ya saben Esas son mis resistencias Son de 4 ohms Cada una está capacitada Para poder tragarse Hasta 1200 watts Pero Nosotros las disipamos En agua ¿Por qué? Pues para que nos duren más Y no se rompan Con el tiempo Por eso las disipamos En agua ¿Sale? Eh Bueno Ahora vamos a poner Una señal De un K ¿Sale? Ahí está Estamos generando Una señal De un K Va que va Tenemos nuestras resistencias Para nuestra bocina Para que no se queme Voy a subir volúmenes Hasta el máximo Ahí está Volúmenes hasta el máximo Tenemos nuestro multímetro Para medir la tensión Que sale de las borneras ¿Sale? Y Aparte de eso Tenemos el módulo El módulo está Volumen máximo Hasta 30 Cabe recalcar Que este módulo Con que le pongamos En 25 Y conectemos uno De estos amplificadores Estos ya entregan Toda su potencia Este hay que subirle Todavía Hasta el 30 Y aquí subirle Al teléfono A todo Para que suene Porque si no No entrega La potencia Esa es Otra Cuestión Que no me gusta Esta amplificadora Necesitas meterle Mucha galleta O una consola Que tenga mucha ganancia Para que ellos Empiecen a trabajar No me gusta eso Pero bueno Sale Vamos Vamos a medir Las borneras No pues es un chiste Lo que tenemos 12.3 Vámonos del otro lado ¿Es un diente que si? Si 12 Casi 12 Sale Vamos a fijar Lo que tenemos 12 Sale 12 Al cuadrado Entre 4 36 watts Tenemos por canal O sea nada más Para que vean Que no son buenos Amplificadores Muchos lo defienden Muchos lo defienden Pero ahorita Estamos viendo pruebas Aquí ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos Aparte del módulo Traer otro estéreo Para darle más ganancia Bueno amigos Pues ahora trajimos Este mini componente Para darle más potencia A la señal De este pequeño módulo Sale Vamos a hacer la prueba Con un K Y vamos a empezar A subir A mi gusto Ahí ya está Distorsionada La señal Pero todavía Aguanta un poquito Ahí todavía está bien Mídela por favor Tenemos 20.3 Y del otro lado Pues 19.16 Más o menos Ahí se andan Si ya le subo más Ya estoy distorsionado Mira acércate por favor A la bocina Si le subo más Ya estoy distorsionado Entonces ya ¿Para qué le subimos más? Sale ¿Cuánto tenemos? 20 ¿Verdad? 20 Bueno vamos a cerrarlo En 20 20 al cuadrado Entre 2 200 watts Por canal Y para lo que consume 200 watts Y para lo que pesa Gracias Yo me compro otra madre ¿No? Entonces ahí está amigos Para que vean que el Christian Tutoriales No les trae mentiras Finalmente a mí No me No me No gano más Ni pierdo Ni nada Por recomendarles O no a una marca Al contrario Yo lo que quiero Es que tengan Noción De qué equipos comprar Ya estos pibis Ya no es una opción Traerlos en el sonido Ya olvídate Si te gustaban los pibis Pues era antes Ya esto ya no es Ya no es este Cómo les podré decir Útil Tal vez ¿No? No les es práctico Mejor cambien por otra línea De plano A lo mejor muchos lo quieren Por la nostalgia De que pues fue pibis Y en algún momento Pero buenos Buenos No son Ahora Vamos a ver este Este CC 12 mil Pero lo subimos A 16 mil Porque le pusimos más transistores El transformador de este Y el otro Es exactamente el mismo Para que no empiecen Ay pues de nada Sirva que le pongan Más transitora Porque lo que da potencia Es el transformador Y ese transformador Está muy chico Entonces Mismo foco Mi Toñón Si me haces el favor Ahí está Es el mismo foco Espérame Espérame Sí ya ¿Sale? Ahí va Lo que cargan los capacitores Y ya Está trabajando Que diferenciaba De este consumo Que tal vez Serán 10 watts Por el puro ventilador Al consumo Que tiene Aquel cabrón Y ahorita Le vamos a hacer La prueba de carga Y va a aventar Más potencia Este Que ese pendejo Que esa Cosa Digo Vuelvo a lo mismo Me gusta pibis Son Fueron buenos aparatos En su momento En su momento Ya no Ya Ya no son buenos aparatos Vean este Este No consume ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacerle la prueba A este Igual podríamos traer otro ¿Sale? Y también el pibe 800 El famoso burrito Consume un montón Y ya lo medimos ¿No? Y avienta que 320 320 320 No arroja los 400 Que promete Y eso que tiene de fichas Puta madre Pero es mejor que este Ah claro Sí, sí, sí Mejor que esta cosa Mil veces Entonces Pues ahí está amigos Este se lo echó El buen temo Venía sin audio En un canal Y solo fue cuestión de Darle mantenimiento A los potenciamientos No de bueno De hecho se los cambiamos Y las borneras Venían rotas Se le cambiaron las borneras Porque Estos con el tiempo Le rompen las borneras ¿Sale? Y luego ya nada más Le sueltan cablecitos ahí Bien típico del sonidero ¿No? Pero bueno Ahí está Vean que tenemos Los dos canales cargados Para que no digan Ay es broma Lo que dices Que usted no sabe ¿Sale? Ahora vámonos para allá Bueno amigos Pues como ven Aquí ya tenemos El backstage Ya se dieron cuenta Que cuando lo encendemos No tiene consumo Esta es la claveja Del backstage Se la cambiamos Porque venía rota Pero esta es la claveja Del backstage Ahí está cargando Ya entraron los relés Y no tiene Absolutamente Nada de consumo Ahí está encendido Ahora sí Lo vamos a conectar Directo Sale Vamos a volverle a bajar El volumen Al modulito Ahí tenemos Señal de ese lado Y señal de este lado Va Señal Y señal Vamos a empezarla a subir Ahí ya tenemos Distorsión Entonces Ahí está Bien la onda Estamos teniendo 34.4 Y en el otro canal 32 Digamos que está parejo ¿No? Vamos a tomar El que El de 34 ¿Dónde está la calculadora? Aquí está Sale 34 Punto 4 Al cuadrado Sobre 4 Estamos teniendo 295 watts Casi 300 Cosa que el pibe Apenas alcanzó 90 y tantos O ciento y tantos Vean la diferencia Entre este y el pibe Y este es Pues digamos que no No es caro Y tampoco es barato Digamos que está Más 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 En el precio De los estándares Pero Pues yo te aconsejo Que si te vas a comprar un pibe Porque todos te han dicho Que el pibe es bueno Y que el pibe 800 Y que el pibe 800 Ya viste que el pibe 800 Pues realmente Hablando honestamente Pues es una porquería No funciona No sirve Y aquí están las pruebas Espero que estos videos Les funcionen Amiguitos Para que pues Se vayan cultivando Un poquito Y vayan dejando De creer Pues a las creencias Populares No Y espero que les guste Que lo compartan Suscríbanse Compartan este video Todos los que son Pinches tercos Y a ferraros Diciendo que el pibe Avienta un chingo De potencia Y que son muy buenos Ya vieron que el pibe Es una porquería ¿Sale? Ya si no lo quieres ver tú Y quieres seguir defendiendo Los pibis Oye Pues Hay gente que Que pues como que Le hace falta Medio kilo de cerebro ¿No? Pero pues bueno Ahí les dejo el videito Amigos Espero que les guste Suscríbanse Compártanlo Si están en grupos De sonideros Compártanlo Haganle un paro A sus amigos Que tienen sonido Y pues nada ¿No? Saludos Cuídense Hasta la próxima Y recuerden Vamos a tener videos Para pasar la cuarentena Y pues no aburrirnos ¿No? Y ya dejen de estarse Tocando el pipí Y pues mejor Pónganse a ver Algo de provecho ¿Va que va? Saludos Ese mintoñón Nada más come y come Unas deliciosas mantecas Ahora van a decir Dale de comer Nada más les das porquerías Este señor No le gusta nada Hoy vamos a comer Un rico chicharrón En salsa verde Con arrocito blanco Pero este señor No le gusta ¿Qué te gusta Miltoñón? Los nopalitos Los frijoles El arroz Yo soy económico Eres modelo económico Sí Poquito como bocho Pero ojalá es chido Ándale Soy económico Eso chinga ¿Tú te comprarías un pibi De esos? ¿A qué le vas más? A otra marca nacional Como backstage Esos salen buenos Bueno ¡Andamos haciendo unas huascas!